En horas de la mañana estuvimos acompañando desde muy temprano a la comunidad del municipio de Malambo Atlántico porque ellos salieron a protestar y a realizar un plantón de manera pacífica a las afueras de la empresa que les suministra el agua y que también está a cargo del alcantarillado. Aguas de Malambo, esta empresa estaría prestando un mal servicio según lo que manifiestan los habitantes de la comunidad y es que se esperaba que tuvieran agua 24 horas y esto no está sucediendo. En el municipio de Malambo habitantes protestaron y realizaron un plantón de manera pacífica a las afueras de la empresa Aguas de Malambo, esto con el fin de exigir un mejor servicio. La problemática que tenemos es la inoperancia que tiene esta empresa en estos 12 años que ha tenido aquí en el municipio con el agua potable y el alcantarillado. Actualmente nos está perjudicando mucho el alcantarillado que tenemos, las aguas servidas en la calle y los olores en la comunidad. Según Ruiz, la respuesta que les brinda la empresa Aguas de Malambo ante las constantes quejas y reclamos por el mal servicio que están presentando es que no tienen los recursos para intervenir el mismo. La empresa Aguas de Malambo, por medio de su gerente, que es el que ha enviado siempre a los representantes, pues siempre da una negativa y una falta de respeto hacia la comunidad. El gerente solamente se ha limitado a decirle que no hay presupuesto, de que ellos tienen 12 años a pérdidas que llevan aquí en el municipio y en el cual no tienen un solo peso para invertir aquí en el municipio. Leonides Barrios da a conocer que son aproximadamente 18 barrios los que cuentan con las problemáticas del servicio de alcantarillado y falta de agua. Hoy 18 barrios tienen aguas negras, especialmente La Milagrosa, Villa Esperanza, San Sebastián, San Fernando, Paraíso, El Carmen, todos estos barrios están afectados. Las aguas servidas están representando una problemática para los niños en varios barrios, ya que estos se están enfermando. Bueno, estamos afectados porque el líquido llega totalmente inservible y hay que hervir y hervirlo para poder consumirlo. Entonces eso nos afecta en la economía, hay que pagar doble gas, porque si hervimos y hervimos el agua, pues lógicamente se va a aumentar el consumo del gas. Entonces para lavar tenemos que coger ollita por ollita porque eso es un chorrito lo que llega, entonces nos afectamos también nuestra salud, porque nos afectamos la columna, nos afectamos los riñones. Entonces queremos soluciones, soluciones aquí en la problemática del agua, a ver hasta dónde vamos a llegar. CTV Barranquilla hizo las maneras de hacer contacto con los directivos de la empresa, pero esto no fue posible. La comunidad de Malambo pide a la gobernación del Atlántico intervenir por ellos para que así se mejore el servicio en aguas de Malambo. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla en todas partes. Ahí ustedes podían escuchar, televidentes y señores de CTV Barranquilla, la problemática que estaban teniendo o que están teniendo los habitantes de este municipio con respecto al sistema de agua y alcantarillado. CTV Barranquilla intentó acercarse con el gerente de la empresa Aguas de Malambo, sin embargo esto no fue posible. En horas de la mañana se registró también el bloqueo de la vía oriental de la calle 30 a la altura de este municipio, pues porque los habitantes se encuentran cansados de esta problemática. En otras noticias, en el municipio de Soledad Atlántico, estudiantes salieron a protestar porque dicen que su estructura del colegio se encuentra en mal estado y que la administración pretende que los gastos salgan de su bolsillo. Antes de una institución educativa en el municipio de Soledad Atlántico, protestaron a las afueras del plantel, exigiendo inversión a las aulas que se encuentran en mal estado. Hoy nos encontramos aquí porque los estudiantes están protestando para mejores condiciones instalaciones de colegio, ya que se nos dañó el alcantarillado y no tenemos agua. Los abanicos están incompletos y aunque ya se compraron, no se han instalado y pretenden que salga del bolsillo de los estudiantes. Según los jóvenes que reciben los estudios en la institución educativa María Auxiliadora de Soledad, el colegio recibe los dineros, pero la administración no los invierte. Estamos aquí porque ya se nos ha presentado muchos problemas de mala administración del dinero que le llega al colegio y queremos soluciones porque no estamos estudiando en las condiciones que deberíamos. Llevamos todo el periodo perdiendo clases y saliendo más temprano de lo que deberíamos porque el colegio no está bien adecuado para nosotros estar aquí por cinco horas. Y por eso estamos aquí todos hoy, la comunidad estudiantil, siguiendo respuestas y haciendo protestas. No solamente los estudiantes, sino también los padres de familia y demás son los que le piden a la Secretaría de Educación del municipio de Soledad que realice las investigaciones pertinentes para saber qué suceden con los recursos que llegan al colegio y que según los estudiantes no están siendo utilizados. Informó Adolfo Charris para CTV Barranquilla en todas partes. Los estudiantes de la institución educativa Mario Sillador en el municipio de Soledad Atlántico llegaron a una conciliación con las partes administrativas de la institución educativa. Si en las próximas semanas no ven una mejora en el servicio de la infraestructura y también de la calidad de los docentes y demás, estarán protestando nuevamente en esta institución educativa. En las últimas horas también y hablando de otras noticias, el alcalde Rodolfo Cross se pronunció al respecto de las palabras que también manifestó el alcalde Jaime Fumarejo, donde manifiesta que el arreglo del tramo de la calle 30 que está en la carrera 1 saliendo de la ciudad de Barranquilla le correspondía a él. Pero el alcalde de Soledad dice que esto le corresponde a la ANI por ser una vía nacional. El alcalde del municipio de Soledad Atlántico, Rodolfo Cross, se pronunció en las últimas horas con respecto al tema de la calle 30, el cual ha sido de gran conversación en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Soledad Atlántico. Es importante dar a conocer y resaltar que el alcalde Jaime Fumarejo manifestó que la intervención de la calle 30 antes del puente Linén le corresponde al municipio. Ante lo dicho por el alcalde Jaime Fumarejo, el burgomaestre de los soledeños indicó que este arreglo no le compete. No, por supuesto que la parte de Tauro le pertenece al municipio de Soledad, eso nunca se ha puesto en duda. Lo que ocurre es que la calle 30 es una vía nacional que requiere una inversión por parte de la ANI, por parte de la nación. Si nosotros tuviésemos la potestad de invertir recursos en esa calle, ya lo hubiéramos hecho y hubiéramos solucionado ese problema. Si yo invierto recursos en esa vía nacional, tengan la absoluta seguridad que voy a incurrir en un delito y yo no voy a cometer ese tipo de actuaciones irresponsables. Ucros mencionó además que han hecho lo correspondiente, lo cual según él es llamar la atención de la nación y de los entes competentes para que se arregle esta importante vía que es la salida de la ciudad de Barranquilla y la entrada al municipio de Soledad Atlántico. Hemos hecho lo que nos corresponde, llamar la atención de la nación, de los entes competentes del orden nacional para que inviertan los recursos que se necesitan para que ese trayecto, como ustedes bien lo saben, corto, porque es un trayecto de unos pocos metros, sea recuperado ojalá a la mayor brevedad posible. Pero la única razón por la cual el municipio no ha invertido recursos es por esa, por más nada, porque es una vía de carácter nacional en la cual el ente territorial de Soledad no puede invertir recursos. Los barranquilleros y los habitantes del municipio de Soledad están a la espera de la respuesta que pueda dar la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, sobre las solicitudes que ha enviado el alcalde Rodolfo Ucros para la intervención de este tramo, el cual afecta la movilidad, tanto para los barranquilleros como para los soledeños. Estas fueron las palabras del alcalde Rodolfo Ucros con respecto a las declaraciones que había dado el alcalde Jaime Pumarejo hace días atrás, donde manifestó que el arreglo de este importante tramo vial le correspondía al municipio de Soledad Atlántico. De momento esta es toda la información que nosotros originamos desde el municipio de Soledad. Vanessa, usted tiene mucha más información en estudio. Gracias por ver el video.